Hemos presentado UCB Televisión Noticias, edición de la tarde. Presentamos, esto es noticia. La moneda suspendió la tramitación de tres emblemáticos proyectos en materia educacional de la anterior administración del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Ahora, hablamos del proyecto de financiamiento de educación superior, el que creaba la superintendencia de educación superior y también la agencia nacional de acreditación. Vamos a hablar precisamente de este tema, de lo que implica el retiro de estos proyectos de ley del Congreso precisamente para los estudiantes de nuestro país. Estamos aquí en el estudio de esto es noticia con el profesor Cornelio Westenek, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Qué le parece que en el día de hoy el gobierno, a través del vocero Álvaro Elizalde, haya anunciado el fin de la tramitación de estos proyectos que, según la administración anterior, venían a mejorar la educación superior en nuestro país? A mí me parece que era esperable. Efectivamente, en el gobierno anterior no hubo voluntad de diálogo. Y por lo tanto, era más o menos lógico que en este gobierno se retiraran esos proyectos. Pero lo más grave, a mí me parece, que tiene que ver con una confusión gigantesca que se provoca en los que estamos dedicados a tratar de darle calidad a la educación. Y los que trabajamos en educación superior, la verdad es que hemos vivido desde Mónica Jiménez, que instauró la prueba inicia, una seguidilla de unos seis ministros de educación, cada uno tratando de imponer su propia manera de ver y definición de lo que es la calidad, de cómo se deben acreditar las instituciones. Y la verdad es que los que sufren no son solo las universidades, sino los estudiantes que están todos los años viendo cómo cambian las directrices que recibimos las instituciones de educación superior. Según lo que usted nos indica, y según las distintas posturas que han tenido los distintos ministros de educación, desde la ministra Jiménez, ¿qué le parece que el actual ministro de educación, Nicolás Eiza Aguirre, ya haya anunciado el envío de otros 13 proyectos de ley la semana pasada en la Comisión de Educación de la Cámara, que tienen que ver con el fin al lucro, el fin al financiamiento compartido y el fin a la selección de alumnos en edad escolar? A mí me parece indispensable que tengamos las reglas del juego claras lo antes posible. Y por lo tanto yo lo que pediría a las autoridades es que efectivamente nos pongamos de acuerdo en cuál es lo que creemos es una educación de calidad, qué tipo de criterios se van a aplicar para acreditar a las instituciones y cómo va a funcionar el sistema de educación superior. Esto de verdad es una confusión que no resiste más y no deben pagar el pato los estudiantes y tampoco las universidades que están de alguna manera todos los años tratando de ajustar planes de estudios. Usted cree que anualmente están cambiando las reglas del juego en materia, por ejemplo, de acreditación. Y me quedo en ese punto que tiene que ver con la Agencia Nacional de Acreditación, que ya se había comenzado a tramitar esta iniciativa, había sido aprobada en general en el Congreso. Ahora se retira esta Agencia Nacional de Acreditación. Entonces, ¿en qué va a consistir el proceso de acreditación para las universidades de nuestro país? Y es que recordemos, no es un proceso obligatorio, pero que de todas maneras tiene vital importancia para la entrega de becas y también de créditos con aval del Estado. Me encantaría poder contestar su pregunta, pero le quiero decir justamente eso es lo que necesitamos. Necesitamos claridad en qué es lo que van a pedir para acreditar los programas y las instituciones. Pero hasta el momento, disculpe, sigue operando la Comisión Nacional de Acreditación. Sí, pero lo importante es que están cambiando los criterios. Incluso con las mismas reglas del juego se han aplicado criterios mucho más duros para acreditar a las instituciones. Entonces, lo que está pasando hoy día es que no tenemos reglas del juego claras. Y esto no es culpa de un solo lado de los partidos políticos. Aquí claramente hay muchos que llevan, que parte de la responsabilidad. No nos olvidemos que estos proyectos están en tramitación porque fueron aprobados por muchos de lo que hoy se denomina nueva mayoría. Y por lo tanto, hay responsabilidades de todos en este proceso. Insisto en que lo que necesitamos las universidades y especialmente las facultades de educación, y de alguna manera represento a los decanos de las facultades de educación de todas las universidades privadas, y yo quiero decirle directamente, mientras no se definan las reglas del juego, la verdad es que es imposible hablar de educación de calidad. ¿Usted cree que en cuanto a los proyectos que inicialmente va a enviar este gobierno para su tramitación al Congreso, estamos hablando del final lucro, el final financiamiento compartido y el final la selección, apuntan más que nada a eso, a terminar con el tema del lucro en la educación superior, más que a mejorar la calidad de la educación, cuando se le pregunta al ministro Izaguirre de qué manera se va a mejorar la calidad en nuestro país, él directamente habla del proyecto de ley de carrera docente, que tiene que ver con el trabajo de los profesores. El gran ausente en el debate respecto de la educación es justamente el tema de la calidad. Aquí se ha atacado el lucro, aquí se ha atacado el financiamiento, se han atacado los criterios de acreditación, pero la verdad es que la definición de lo que es educación de calidad todavía no se discute. Y yo creo que esa es una tarea que no podemos seguir eludiendo. Primero definamos qué es educación de calidad, eso lo queremos todos, y estoy convencido de que la gran mayoría de las personas que se dedican a la educación pueden llegar a un consenso muy claro respecto de este tema y luego legislemos para lograr lo que es una educación de calidad. Eso falta. ¿Usted cree que cuando se habla de reforma educacional, que sin duda es una de las promesas de campaña más importantes de la presidenta Michelle Bachelet, aún no hay claridad de lo que se pretende o de lo que se quiere entender por calidad en Chile? Porque en el día de hoy el vocero de gobierno daba ciertos argumentos para el retiro de estos proyectos de ley, como por ejemplo que contradecía los principios básicos de la reforma educacional, que se establecen estándares regulatorios insuficientes para mejorar la calidad y además que están concebidos como proyectos de ley que avalarían la educación como un bien de consumo y no como un derecho social. Yo creo que efectivamente eso es cierto. De alguna manera, lo que está discutiéndose hoy día, digamos, debió sacarse de la discusión legislativa porque no cumple con el programa de gobierno que acaba de ser mayoritariamente elegido por el pueblo chileno. Por ejemplo, la gratuidad de la educación superior. Por ejemplo, pero ninguna de estas cosas es una reforma que apunta a mejorar la calidad de la educación. Apunta a mejorar cómo funciona la educación, cómo se regula, cómo se financia. Son reformas de carácter financiero y no de verdad modificar el modelo educacional, que es lo que estamos realmente tratando de mejorar. El modelo educacional, cuando me refiero al modelo educacional, es cómo se enseña dentro de la sala de clases, qué es lo que hace un profesor. La fragmentación que tiene la educación hoy día no está solucionada con ninguna de estas formas. Entonces, lo que se está resolviendo es una reforma de carácter financiero más que una reforma orientada a mejorar el modelo de educación que estamos aplicando. Y esas precisamente han sido críticas por parte de la actual oposición, que dentro de los anuncios del ministro de Saguirre la semana pasada de la Comisión de Educación de la Cámara, se habló solo de titulares y poco de las bajadas de lo que serían estas reformas. ¿Usted qué espera que pase entonces de aquí a que finalmente ingresen proyectos que tengan que ver con la calidad de la educación? Yo tengo confianza en que el ministro va a operar rápidamente, va a volver a introducir proyectos con las mejoras que se necesitan lo más rápido posible, pero quiero decir derechamente que si no se incluye a la variable calidad de educación en esta discusión, vamos a seguir perdiendo el tiempo y vamos a seguir apuntando en la dirección equivocada. ¿Usted cree que el fin al lucro o apuntar a la gratuidad de la educación no contempla necesariamente una mejora en la calidad? Por lo tanto, el retiro de estos proyectos de ley van en línea con esos dos argumentos, la gratuidad y el fin al lucro. Yo creo que esos son eslogans políticos y creo que eran también promesas que se hicieron en la última elección, pero no apuntan necesariamente a la calidad de la educación. ¿De qué manera, por el momento, cuando todavía no tenemos una reforma instaurada en nuestro país, se puede conseguir que los fondos de las universidades se utilicen precisamente para las universidades y para el bienestar de los alumnos? Me refiero tanto a programas de estudio, mejor pagos para los profesores, líneas investigativas, etc. ¿De qué manera, si es que no tenemos una superintendencia, que era lo que apuntaba el gobierno anterior? No, yo creo que es importantísimo tener una superintendencia, lo más rápido posible. ¿Por qué se retira entonces este proyecto de él? Bueno, yo creo que esto se debe justamente a romper con lo que se trató de hacer en el gobierno anterior. Efectivamente, hay que demostrar que este gobierno está en una mirada distinta, en una dirección distinta, pero aquí los perjudicados de verdad, insisto, nuevamente somos los que estamos tratando de dedicarnos a una educación de calidad. Y creo que mientras no se empiece a discutir cómo mejorar los aprendizajes, cómo tener de verdad alumnos aventajados en las distintas áreas, poco va a ser lo que vamos a ganar. En cuanto a los pilares de la reforma educacional, esta estaría basada en la calidad, en la fin a la segregación, en el fin al lucro y a la gratuidad. ¿Cuál de estos elementos usted cree que se ha empezado a anunciar dentro de lo que es el gobierno de la Presidenta Bachelet? Yo creo que se ha hecho mucho hincapié en el fin al lucro y creo que de alguna manera esto todo está muy presionado por los movimientos sociales, digamos. Pero la verdad sea dicha, aquellos que trabajamos de verdad en educación sabemos que el lucro no es el tema de fondo. El tema de fondo es cómo mejoramos lo que estamos haciendo, cómo mejoramos un modelo industrializado, masificado, con pruebas estandarizadas, que no apuntan hacia un aprendizaje profundo, apuntan a un aprendizaje superficial, que de verdad se olvida la materia a los dos o tres días de haber dado la prueba. Y eso lo pueden contratar todos los que han vivido el sistema tal como está vigente hoy día. ¿Qué le parece que estas reformas o estos proyectos que son retirados del Congreso se reemplazan por otros que podrían ser enviados durante este mes por el gobierno de la Presidenta Bachelet, se politice y finalmente se habla de que la nueva mayoría está pasando en la aplanadora política, en los distintos proyectos de ley que se tramitan en el Congreso, porque tienen mayoría precisamente en ambas cámaras? A mí me parece que tienen que aprovecharse que tienen mayoría para hacer las correcciones que sean necesarias en estos proyectos. A mí lo que me gustó de lo que se dijo hoy es que justamente se iba a rescatar lo bueno de lo anterior y se iba a mejorar lo malo. Pero eso hay que hacerlo rápidamente y hay que hacerlo de alguna manera, de una vez por todas, con una política de Estado. Esto no puede ser que con cada ministro o con cada gobierno se cambien las reglas del juego desde siempre porque formar profesionales requiere mucho tiempo. Nosotros en un plan de estudio de 5 o 6 años, la verdad es que empezamos con una regla del juego, las cambiamos en la mitad de la carrera y terminamos la carrera con otras reglas del juego completamente distintas. Y al final evaluamos lo que sale cuando el plan de estudio fue hecho con un escenario completamente diferente. Eso a mí me parece que hay que terminarlo de una vez por todas en la educación. Usted como decano de la Facultad de Educación, usted se dedica precisamente a enseñar profesores que son los que van a estar a cargo de la educación en nuestro país. ¿Cómo ha lidiado con el tema de la acreditación y de los programas de estudio cuando comenzó todo este escándalo de la Comisión Nacional de Acreditación después de los movimientos estudiantiles y de las marchas del año 2011? ¿De qué manera ustedes entonces han podido trabajar en un proceso de acreditación que ha tenido altos y bajos? Afortunadamente nuestra universidad fue visionaria y somos la única universidad que tiene acreditación internacional. Por lo tanto los criterios y los problemas que se han tenido con el sistema nacional acá no existieron en nuestro caso. Aprendimos muchísimo con los criterios de acreditación internacional y la verdad es que esa fue una recomendación que hemos hecho nosotros al sistema. Existen agencias internacionales que se dedican a la acreditación y creo que eso sería una fórmula realmente rápida, simple y probada de mejorar lo que tenemos hoy día. ¿Cómo cree usted que el gobierno o el ministro de Educación Nicolás Seisaguirre va a lidiar con los conflictos estudiantiles? Principalmente ya la FEC, la CONFEC han estado de acuerdo con la sacada de estos proyectos de ley porque claro no iban en línea con algo tan importante como la gratuidad de la educación. ¿Cómo cree usted que se va a llevar a cabo esta relación? A mí me parece que el ministro tiene mucha muñeca política, de verdad. Lo ha demostrado en estos pocos días que ha estado aquí. Creo que además tiene la buena voluntad de los líderes de los movimientos estudiantiles. De manera que yo tengo mucha esperanza en lo que él pueda lograr y creo de verdad que es perfectible lo que se había hecho antes y de manera que con el apoyo de todos tenemos una oportunidad de volver a meter estos proyectos rápidamente a la legislación con las mejoras urgentes que se necesitan pero con las reglas del juego rápidamente, digamos, consensuadas por todas las partes. Una reforma educacional que también tiene su base en la reforma tributaria así que son dos temas que de alguna manera se relacionan tan bien. Profesor, le agradecemos enormemente por estar junto a nosotros. Bueno, muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Buenas tardes. El tema de los proyectos de ley relacionados con la educación han sido noticia del día pero también hay otra noticia que tiene que ver con lo movido que ha estado el norte grande de nuestro país.